Este martes 9 de julio el régimen de Daniel Ortega ordenó cancelar y confiscar los bienes de Radio María Nicaragua, una emisora católica que pertenece a la Asociación Familia Mundial con presencia en más de 70 países del mundo y cuyas operaciones en Nicaragua datan desde 1984. Con el cierre de Radio María se suman al menos más de 16 medios religiosos clausurados en el país en el contexto de persecución contra obispos, sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica. Conversamos sobre el cierre de Radio María y la censura de los medios de la Iglesia Católica con el periodista Manuel Obando, exdirector de los medios de comunicación de la diócesis de Matagalpa, desterrado hacia Estados Unidos junto a otros 221 presos políticos en febrero de 2023. Y con la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua Una Iglesia Perseguida. Manuel, Marta Patricia, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Este martes el régimen canceló la asociación Radio María y ordenó la confiscación de sus bienes. Manuel, ¿por qué clausura una emisora más católica que únicamente transmitía música, formación cristiana y prédicas al Evangelio? El mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, que era una de las misiones principales de Radio María, siempre es perseguido y siempre causa incomodidades a donde estés, en cualquier parte del mundo. Y ante la situación que vive Nicaragua desde hace ya varios años, pues, la Radio María estaba sobreviviendo, pero creo yo que en cualquier momento esto iba a suceder. Ya era crónica de una muerte anunciada y simplemente es dejar al pueblo sin acceso a medios de comunicación que no tengan que ver con la propaganda oficial. Creo que a eso responde. Además que es parte siempre de los ataques que la Iglesia sigue recibiendo, porque es un medio donde solo se transmitían oraciones, rosarios, misas, mensajes de la Iglesia y simplemente de un día para otro lo desaparecen también. Incluso ya habían eliminado los mensajes del Monseñor Rolando Álvarez, del Obispo Báez. Marta Patricia, antes de la cancelación, vos advertiste que Rosario Murillo había presionado para que se transmitieran en diferido sus mensajes de odio en Radio María. ¿Qué otros precedentes marcaron el fin del funcionamiento de la radio? Yo creo que otro de los precedentes que marcaron este fin es sin duda alguna la presión económica. La dictadura trató de asfixiar de manera financiera a la radio. De hecho, la emisora redujo el personal que laboraba en ella y también los horarios de transmisión producto de esta represión financiera. Pero como no logró la dictadura que ellos por sus propios medios cerraran, entonces los fueron paso a paso obligando hasta pues que definitivamente se vieron sin alternativa alguna y la clausuraron obligatoriamente a través pues del comunicado que se emitió ayer cancelando la personería jurídica, aduciendo que ellos no habían presentado informes financieros y tampoco lo de la junta directiva. Esto es completamente falso. Nosotros nunca podemos confiar o creer las palabras de la dictadura sandinista. Efectivamente, todas las organizaciones sin fines de lucro presentan sus documentos a tiempo, pero lamentablemente el Ministerio del Interior no acepta esta documentación, pero tampoco entrega un documento oficial con un sello diciendo el por qué no lo acepta. Claro, para no dejar evidencia y después ya estamos viendo estos resultados y dicen que no presentan información alguna, lo que es completamente falso. Manuel, a principios de agosto de 2022, antes del encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez, el régimen ordenó el cierre de siete emisoras de la diócesis de Matagalpa, además del canal católico y de TV Merced. ¿Hay algún registro de cuántos medios católicos han sido clausurados en el país? Ya con esa suma de la diócesis de Matagalpa, que son ocho radios exactamente, las cerradas en el 2022, el primero de agosto, más el canal católico de Nicaragua, que fue en mayo, TV Merced, que fue el 27 de junio del 2022, ya ahí ya tenés aproximadamente 10 medios, pero hay más. Hay otros medios que, recuerdo que hubo uno, si no me equivoco, en la diócesis de Bluefield, que el año pasado dijo que por cuestiones económicas finalizaba su servicio y su programación, y otros que probablemente no nos hemos dado cuenta que en el interior del país, en las comunidades han tenido, o se han visto obligados a cerrar por el tema también de las cuentas bancarias que están congeladas para la iglesia. Entonces, ya solo ahí con certeza te puedo hablar de 11 medios de comunicación. Ahora la Radio María serían 12, que la Radio María tiene un peso también fuerte porque era nacional, cubriendo todo el Pacífico del país y parte del norte. Entonces, creo que ya hay casi 12 medios de comunicación y probablemente más en el interior. Marta Patricia, ¿queda algún medio de comunicación católico operando en frecuencia de radio o televisión en el país? Sí, hay algunos medios, son poquitos, pero existen todavía, más en el interior del país. Y complementando un poco lo que dijo Manuel, el estudio que yo llevo en Nicaragua a una iglesia perseguida ha documentado 16 cierres de medios de comunicación, incluyendo los medios escritos que también tiene la iglesia católica. Pueden ser más, todavía no tenemos el impacto y la cantidad exacta de los medios de comunicación porque también la Conferencia Episcopal de Nicaragua creo que no lleva este registro. Entonces, nosotros nos damos cuenta a través de esta investigación, por medio tal vez de los medios de comunicación o los laicos que nos denuncian, pero sí, este número puede ser aún mayor. Y los medios que quedan son pocos y creo que es cuestión de tiempo para que los clausuren completamente porque lo que la dictadura pretende es aniquilar por completo la evangelización y la palabra de Dios porque saben que están creando conciencia en la población, porque nadie que sea cristiano va a comenzar a hacer daño, va a matar, va a asesinar, va a hacer el mal y esto es lo que no le gusta a la dictadura. Necesita tener personas cosificadas que no les dé nada a matar o robar o asesinar o violar y así tener un control absoluto mediante el poder punitivo y amenazado a toda la sociedad. Entonces, es cuestión de tiempo. ¿Y qué ha pasado con los medios de la iglesia evangélica? ¿Hay medios que han sido registrados como cerrados o confiscados? Sí, la iglesia cristiana evangélica también está siendo golpeada, posiblemente en materia económica más que la iglesia católica porque los hermanos evangélicos como que son más dadivosos y los edificios son más mejores trabajados, tienen una mejor construcción, los equipos también y además que cuando se cierra una iglesia evangélica no estamos hablando o un medio, no estamos hablando solo de un local, sino que tal vez llevan 30, 40 locales de una sola vez, mientras que cuando cierra un espacio católico, por ejemplo, ahorita la radio católica, estamos hablando únicamente tal vez del lugar físico que quedaba allá por la iglesia de San Francisco en el barrio Bolonia y posiblemente los terrenos donde se encontraban las diferentes antenas de transmisión y obviamente también esto es un impacto económico muy fuerte para la iglesia, pero también la iglesia cristiana evangélica está sufriendo esta persecución. Manuel, ¿qué impacto ha tenido la censura de los medios de comunicación católicos en la labor pastoral y social de la iglesia y también en los feligreses en este contexto de persecución? Mira, es un impacto fuerte porque mucha gente que vivía la misa, los retiros, la predicación, los consejos de los sacerdotes a través de la radio, a través de la televisión o a través de algunas plataformas sociales, Facebook y YouTube, esos medios cancelados, están sufriendo, mucha gente enferma, yo conozco muchos que no pueden ir presencialmente a una parroquia, a una misa, te escriben, me escriben a Facebook y me dicen cuánta falta hace la radio, cuánta falta nos hace la televisión y también pues por otra parte está el campo. Yo siempre pienso mucho en los hermanos de las comunidades rurales. En el caso de mi diócesis de donde vengo, la diócesis de Matagalpa, vos sabes que tiene gran parte zona rural, es conformada por mucha zona rural y en ese sentido los hermanos del campo donde no hay acceso a internet, donde no hay acceso a señal de telefonía móvil, solo era la radio, en algunos casos la televisión y esa gente ahora quedó prácticamente incomunicada en cuanto al acceso a los medios de comunicación católicos para recibir el mensaje del evangelio, el mensaje de sus parroquias y de sus parrocos. Entonces es un impacto muy, muy fuerte. Vos tenés precisamente un podcast católico que transmitís en redes sociales desde el exilio, pero los feligreses de esas comunidades rurales de Matagalpa, en el Tumaladali, en Rancho Grande y en el interior del país ya no pueden escucharte en frecuencia radial, tampoco los mensajes de Monseñor Rolando Álvarez y de los sacerdotes de la diócesis. ¿Qué alternativa tienen entonces si a veces hasta les prohíben asistir a los templos? Es una cuestión desafiante y compleja porque vos mismo lo decías, yo el podcast lo emito todos los viernes a las 7 de la noche, pero me ve gente en las ciudades donde tienen acceso a internet, algunos en el campo que sí hay acceso también, pero ya sí pienso en comunidades muy alejadas, no. Ahora, la iglesia la única alternativa que tiene en ese sentido es la predicación, como los primeros discípulos y apóstoles, los primeros cristianos, la predicación en los templos, pero también vos agregás otro problema a eso y es que mucha gente le da miedo ir, tiene prohibido ir, entonces es otra barrera que enfrenta también la iglesia para evangelizar. Pero creo yo que en medio de todo las alternativas a la luz del Espíritu Santo van surgiendo y van ayudando en medio de todos estos problemas que ya planteaste. Marta Patricia, la semana pasada el régimen también desterró de facto al sacerdote de origen mijito, Rodolfo French, quien ejercía una importante labor pastoral y social en las comunidades indígenas del Caribe Norte. ¿Hay alguna razón específica que haya motivado por parte del régimen esa decisión? No, es que no existe razón para todo lo que está haciendo la dictadura en contra de la iglesia católica y el impacto, como bien lo dice Manuel, es en las comunidades rurales, porque allí existen parroquias que tal vez tienen asignadas 20, 30 comunidades en donde el padre se tiene que hacer y multiplicar e ir a celebrar cada cierto tiempo a cada una de ellas y al quitar un sacerdote de esa zona, pues va a ser muy difícil reemplazarlo, porque es una zona rural de difícil acceso. El padre French Nard ya conocía cómo era la situación en cada una de las comunidades que él visitaba, pero ahora a la comunidad mijita también la han dejado sin su sacerdote. Yo creo que también esto va por el odio que tiene la dictadura sandinista hacia los misquitos y es una manera como de vengarse también de ellos, quitándole arbitrariamente a sus sacerdotes. Es lamentable, pues, porque quienes van a sufrir más siempre son los laicos católicos, los sacerdotes, pues, tienen su misión en cualquier lugar que ellos vayan, ellos van a seguir ejerciendo su ministerio y aunque con mucho dolor de haberse alejado tan abruptamente de su feligresía y de su iglesia, pero la vida va a continuar en ellos, mientras que los que se quedan son los que más impacto y más problema van a tener porque es difícil reemplazar a unos sacerdotes en las comunidades. En su discurso de odio, ayer Rosario Murillo volvió a referirse despectivamente en contra de la iglesia católica. ¿Hay algún indicio de que el silencio en este momento del Vaticano baje la tensión y la represión por parte de la dictadura? Yo creo que no. En las próximas semanas yo voy a estar publicando la quinta entrega de Nicaragua, una iglesia perseguida, y eso lo único que significa es que las agresiones en contra de la iglesia católica no han cesado, o sea, se han mantenido, y lo que pasa es que en estos últimos meses han habido pocas denuncias por este mismo silencio. Ayer me di cuenta de una iglesia en la diócesis de León que se metieron a robar, que agredieron al padre, pero no hay una denuncia. Y así ha estado pasándose. En varias iglesias han habido robo, han habido arbitrariedades, amenazas de muerte, pero como hay una prohibición de hablar porque están considerando que si no hablan, entonces no van a continuar siendo atacados, pues esto es completamente falso. Ya miramos ayer el cierre arbitrario de Radio María y otras agresiones, lo que refleja que el silencio no es una buena alternativa. Lo que pasa es que también los obispos y los sacerdotes y nosotros como laicos debemos de respaldar, y tal vez las personas que no son creyentes o no profesan ninguna religión, también confiar y respaldarlo a ellos porque se encuentran atados. O sea, hagan o no hagan la dictadura únicamente. Los manda al cementerio asesinados, así como lo hicieron con el padre Pupiro, o los manda al destierro, como ha sucedido con más de 200 religiosos que están en el destierro, o los encarcelan. O sea, la dictadura no le tiembla la mano para hacer el daño. Entonces también este silencio se debe al temor de lo que les pueda suceder a ellos, pero principalmente a los familiares. Yo he tenido información también que la mayoría de los familiares, de los sacerdotes que se encuentran en este momento en el exilio, viven de manera permanente acosados, vigilados y amenazados de muerte por parte de la dictadura sandinista. Entonces es una situación muy compleja y creo que nosotros como católicos debemos de orar más por nuestra iglesia católica en Nicaragua, por nuestro obispo, por nuestro sacerdote. Sé que no son hombres perfectos, pero creo que a través de la oración nosotros podemos colaborar de esta manera para que se logre salir de esta crisis de vulneraciones de derechos humanos que vivimos en Nicaragua. Pues yo soy de la perspectiva como católico en primer lugar de preferir equivocarme con iglesia que acertar solo. Y siempre trato de trabajar en pos de la unidad en iglesia. Y en ese sentido, pues creo que hay que comprender la parte del silencio de alguna manera de la iglesia. En su momento se decía, hay mucho silencio con lo de Monseñor Rolando cuando estuvo injustamente en prisión, pero al final se llevó a un resultado y fue que se logró sacar de ahí. Lógicamente no como queríamos que volviera la diosa, pero por lo menos se sacó de esa terrible prisión donde estaba. Entonces creo que en ese sentido hay que seguir comprendiendo un poco la labor de la iglesia de los sacerdotes, del mismo papa, del obispo, del cardenal, porque es una labor difícil. Estar en los zapatos de ellos es muy complicado en esta situación. Y creo que ante todo hay que orar y tratar de seguir como una sola iglesia en comunión. Y el único mensaje que envío a todos los laicos católicos, que este es el momento nuestro de estar denunciando, aunque sea anónimamente, todas las arbitrariedades que se cometen en contra de la iglesia, auxiliarnos de los medios de comunicación independientes para hacer esta denuncia y que la comunidad internacional conozca que la dictadura sandinista continúa agrediendo y persiguiendo y atacando a la libertad religiosa. Y gracias pues por esta invitación.